Desde que fui investido con los poderes del Cegador de Almas, todo mi mundo cambió. Ahora soy Ichigo Kuroshaki, Cegador de Almas sustituto, y combino mi poderosa energía espiritual con esta espada para proteger a mis amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Lirin! ¡Es un placer conocerlos! ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? ¿Te gusta mi juego? Uriutua, cárgate de la niñita. ¡Ay, no sean tontitos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye, un momento! ¡Ven aquí! ¡Oye, ¿por qué tuviste que hacer eso? Necesito un favor. ¿Te importa si te dejo mi cuerpo un segundo? Sí, no hay problema, pero ¿qué ocurre? También secuestraron a Chad. Parece que quieren atraparnos uno por uno. No es nada seguro dejar mi cuerpo vacío en cualquier parte. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Tú me acompañarás. ¡Ah, con que al fin te das cuenta de mis habilidades! Bueno, pues no sé si quiera ayudarte o no. Descuida, tu cuerpo va a estar seguro conmigo, pero más vale que enfrentemos esto antes de que se lleven a alguien más. ¡Rayos! ¿Pero cómo vamos a atraparlos? Todos mis ataques fueron inútiles. Atacarlos de frente no funcionó. Tendremos que usar otra estrategia. ¿Creen que Aizen esté involucrado? ¡Eso explicaría muchas cosas! No tengo idea. Urahara, ¿lograste averiguar algo sobre esa conversación telefónica? Esperaba encontrar un Raymon, que es el equivalente espiritual de una huella digital, pero no encontré nada en absoluto. ¿Eso qué significa? No lo sé. Es difícil saberlo, pero algo me dice que no se trata de humanos ni de cegadores de almas. Definitivamente sentí algo extraño sobre la presión espiritual de esos tres. ¿Lo sentiste? Jamás ha sido muy bueno para detectar presiones espirituales, Ichigo. ¡Mejo si era la boca! Parece que los poderes del enemigo se derivan de Kido, si ese es el caso. Un ataque directo con un Zanpacto no tendrá efecto sobre ellos. ¿Qué hay del Getsuga Tensho de San Getsu? ¿Podría causar daño con eso? En teoría, sí. Claro, si logras controlar el poder de esa técnica. Solo el Zenbon Sakura del Capitán Kuchiki tiene ese poder. Podría acabar con el enemigo y también con nosotros. El tuyo no es mucho mejor. Cuando usas tu Bankai, tampoco puedes hacer ataques de Kido. No estoy seguro de que pueda controlar a Sabimaro en Bankai. Y los cegadores de mi rango tenemos poderes limitados en el mundo de los vivos. Entonces, ¿qué hacemos? Uriu, todo depende de ti. Tendrás que acabar con ellos con tus poderes de Quincy. Imaginé que llegarías a esa conclusión. Como primero atacaron a Chad y a Origine, sabiendo que sería fácil vencerlo. Sabemos que es un enemigo inteligente. Hasta ahora todo está saliendo como ellos esperan. Gracias por llamar a la tienda de Urahara. ¿En qué puedo servirle? Déjame hablar con el pelirrojo. ¿Qué quieres? Me divertí tanto antes que quiero seguir nuestro juego en el Museo de Karakura. ¡Lleva a tus amigos! Está bien, solo dime qué pasó con Chad y Origine. ¿Están seguros? ¡Oye! Quiere que vayamos al museo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Perfecto! Todo será diferente ahora que iré yo. No se preocupen por nada, solo síganme. ¡Oigan! ¿Qué significa esto? Quiera la boca antes de que te la acosa. Ya te expliqué que no sabemos por dónde atacará a este enemigo, así que necesitamos que nos cuides la espalda. ¿Pero tenías que convertirme en una de esas mochilas que llevan los niños pequeños? ¿Podrías, por favor, no moverte tanto? No me molestaría ir en la espalda de Origine unas horas, pero ¿por qué tengo que viajar con este feo? De haber sabido que iba a cargarte, habría hecho algunas modificaciones adicionales. No hay opción. Renji y yo somos cegadores, así que no pueden vernos. Ay, si viajaré en la espalda de Origine, jamás me quejarías. Si nos metemos en problemas, lánzalo al drenaje y luego corre. ¡Te escuché! Nada me haría más feliz, pero por desgracia, empaqué herramientas importantes adentro. ¿Eh? ¿Qué herramientas? ¿Qué es esto? Saqué un poco de relleno de tu estómago para hacer un bolsillo y traer unas cosas que necesitaba. ¡Guau! Jamás se me había ocurrido. Algo así se vendería como pan caliente. ¡Los odio! ¡Los reportaré con la Sociedad Protectora de Animales de Peluche! Alguien debería quedarse a vigilar por si acaso. Si no tuvieran rehenes, sería diferente. Esta vez todos tenemos que entrar. ¡Bienvenidos! Ya hicimos todo lo que nos pediste. ¡Déjanos verte! Vamos a jugar al escondite. Ustedes nos buscan. ¿Qué diablos dijo? ¡No estamos aquí para jugar! ¡No sean aguafiestas! Si nos encuentran, prometemos devolver a sus amigos. Bien, entonces los buscaremos. ¡Ay! ¡Otra cosa! ¡Suelgan sus armas y déjenlas ahí! ¿Qué? Algo malo podría pasarle a sus amigos si no juegan. Odio a esa mocosa. ¡Pueden dejarlos en esas cajas! ¿Sabe malo? ¡Lo escribieron mal! Ese círculo es muy lindo. ¡Cállate y mira el tuyo! ¡No es gracioso! Con esas reacciones solo les están dando gusto. ¡Cállate! Es inútil. Es como hablar con dos piedras. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Supongo que no sentiste eso. Ahora no. Solo que sentí una extraña presión espiritual cuando llegamos. ¡Qué interesante! Con, tienes que decirnos si algo pasa a nuestras espaldas. ¡No se preocupen! ¿Qué es este lugar? Parece que la misma sala se repite miles de veces. Cuando estuve aquí, definitivamente no era tan grande. ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¿Hacia dónde? La mejor forma de salir de un laberinto es avanzar con la mano sobre un muro. Y sugiero que empecemos por ahí. No parece que haya nada fuera de lo normal. Acabo de notar algo. Nos estamos moviendo hacia la derecha. Así que la sala a la derecha debe ser la sala donde empezamos. Pero ahora hay otra sala a la derecha. Es la misma sala. ¿Qué sucede aquí? Regresemos por donde vinimos. ¿Qué ocurre? La entrada ya no está ahí. Eso es imposible. ¡Con, es tu culpa! Te dije que abrieras los ojos. No cerré los ojos ni un segundo y no vi nada fuera de lo normal. ¡No es muy bien! ¡A este paso no más ganarán el juego! ¡Rayos! Estoy a punto de empezar a derribar estos muros. No, espera. No creo que logres mucho haciendo eso. Obviamente es un juego que idearon para burlarse de nosotros. Y ahora nuestro trabajo es averiguar cómo resolver este acertijo. ¿Acertijo? Sí, debieron habernos dado una especie de pista. ¡El chico de los anteojos no es tan tonto! Se están burlando de nosotros. Lo único que quieren es distraernos. Si pensamos en ellos, no podremos resolver el problema. ¡Pero es desesperante! Están usando una estrategia que nos priva de la habilidad de defendernos mientras ellos fortalecen su posición. Si no conservamos la calma, nos saldremos de aquí. Pues lo intentaré. Esperen, tengo una idea. ¡Ay, tienes las manos frías! ¿Qué pretendes, eh? Este será el punto de partida. Y como un gato, tengo que sujetar esto. Por supuesto. Es un trabajo importante que solo tú puedes hacer. Todos dependemos de ti. Ah, bueno, ya que lo pones de esa forma, supongo que podría ayudarlos. Pero más vale que muestren algo de gratitud. Es tan crédulo. Hay que comenzar avanzando de frente. No habíamos visto esta sala. Entremos. Hay algo aquí. Parecen exhibidores. ¡Tiene mi nombre! Y este es el mío. Faino, Uryu. ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Origime! ¡Ichigo! ¡Ichigo! ¡Renji! ¿Qué está ocurriendo? Oigan, esto no me gusta. No puedo levantar el brazo. Mi cuerpo. Esto es malo. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Ichigo! ¡Despierta, despierta, 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 despierta! ¡Eso duele! ¡No te lo muestran los monos! ¡Urryu! ¡Brenji, despierta! ¡Este lugar es peligroso! ¡Rápido! Tenemos que salir de este lugar. ¡Tú lo has dicho! ¡Síganme los buenos! ¡Maldita sea! ¡Sólo sé que los tres se desmayaron como si fueran costales de papas! ¿Dónde está tu gratitud por haberlo salvado? Seguramente ese humo tenía una especie de somnífero. ¡Debería tener cuidado! ¡Cómo detesto esa risa! ¡Esta sala parece segura! ¡Renji! ¡Espera! ¡Esto no es cerca! ¡El suelo de pronto desapareció! ¡Lástima! ¡Me la odio! Esto no tiene sentido. Parece una ser infinita, pero es imposible por el tamaño del edificio. ¡Imposible o no! ¡Más vale que vengan a ver esto! ¡Es el poste donde atamos el estambre! ¡No puede ser! Uriu, quítate a con de la espalda. ¿Quieres? ¡Claro! Ahora, prepárate. ¿Pero qué haces? ¡Alguien anotó la matrícula del trailer que me atropelló! Es como una banda de Mobius. De alguna forma convirtieron el edificio en un laberinto sin fin. Y por eso siempre terminamos en el mismo lugar. ¡Pero hacer eso es físicamente imposible! Es la única respuesta que le encuentro. Si queremos ganar este juego, tenemos que averiguar cómo lo hicieron. Trazaremos el camino que hemos tomado hasta ahora. Es así. Encontramos trampas en esta sala y en esta. Entonces, según esto, si entramos a la sala de adelante, habrá una trampa. Pero si caminamos en forma de L, no encontraremos trampas. ¡Resolviste el acertijo! ¡Bien hecho, Uriu! Ahora podemos buscarlos y terminar este tonto juego. Sí. Ojalá fuera tan sencillo. Esto es ridículo. Tranquilo. La respuesta debe estar por aquí. Te voy a denunciar por abuso. ¿Cuántas cosas metiste en mi estómago? Ya no soporto esto. Estamos caminando en círculos y esa voz se detuvo. Deja de lloritear y usa la cabeza para resolver esto. Es duro creer que eres un teniente de los escuadrones de guardias de la corte. ¿Qué dijiste? Ya fue suficiente. Además que supuestamente estás a cargo de esta ciudad. Si hubieras hecho tu trabajo, no estaríamos aquí. ¡Inútil! Deberías dar las gracias de que un teniente puso un pie en esta apestosa ciudad. ¡Está peleando! ¡Ya fue suficiente! ¡Dejen de jugar y déjenos verlos! ¿Qué no te das cuenta que no saldremos si no resolvemos el acertijo? ¡Si eres tan listo, ¿por qué no lo has resuelto? ¿Por qué no cierras la boca? ¡Dejen de pelear! Todos estamos frustrados y cansados. Tienen que calmarse. ¡Tú no te metas! Estoy harto. A partir de ahora yo manejaré la situación. ¡Pues adelante! Porque estoy harto de corregir tus equivocaciones. ¡Ay, por favor! ¡Una discusión entre amigos! ¡No se me hace amigo que fuera la última persona en la Tierra! ¡Qué increíble! ¿Qué está pasando? Este lugar está retorciéndose. ¿Está loco? Según el grabado de tu dibujo debe haber una trampa en esta sala. Avanzando en forma de L. La banda de Mobius. Trampas que bloquean el paso. La presión espiritual cuando apareció ese portal. Cuando Chad y Origini desaparecieron. Y desde el momento que entramos a este edificio. Parecía. ¡Lo tengo! ¡Ichigo! ¡Renji! ¡Deduje el secreto! ¿Estás seguro en serio? Presten atención. Después de tanto... ¿En serio? ¿Cómo? ¿Así de simple? ¿Seguro que quieres correr ese riesgo? Claro que estoy seguro. Pero necesitaré una cosa. Ichigo, préstame tu pase de sustituto. ¿Qué quieres hacer con él? Es solo por si acaso. Aquí voy. ¡Hurio! ¡Lo sabía! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¿Cómo descubrieron el secreto de mi acertijo? Solo tuve que unir las piezas. Cuando lo dibujé, lo deduje todo. Es como un juego de niños. Hay nueve salas dispuestas en un formato de tres por tres. Solo las repetiste varias veces. Si avanzábamos tres salas de forma vertical u horizontal, ganábamos. Así que cuando entrábamos a esa tercera sala, nos distraías con una trampa. Pero solo eran alucinaciones. Habría sido demasiado difícil colocar verdaderas trampas. Pero sabías que podías hacernos regresar usando alucinaciones. Descubrimos las trampas y las evitamos ilesos. Pero eso es lo que querías, porque las colocaste como un truco psicológico. Ya que nuestros amigos fueron secuestrados cuando estaban solos, pensaste que nos quedaríamos unidos en grupo. Te tomó por sorpresa cuando de pronto nos separamos y ocupamos tres salas de forma simultánea. Debiste haberte preocupado porque nunca esperaste que su orgullo superara su instinto de supervivencia. Y sabías que la ilusión no era infinita. Porque cuando Renji e Ichigo se separaron nueve espacios, apareció la torsión en el espacio. Descubrir esa pista solo fue un golpe de suerte. Y después solo tuvimos que atravesar las salas con las trampas imaginarias y conectar tres espacios. Así es. Sin embargo... ¡Murió! Resolver el acertijo solo fue parte del juego, porque no terminará hasta que nos atrapen. ¡Te equivocas en eso! ¿Cómo imaginé? En realidad solo son almas, Moth. ¿Cómo lo supiste? Cuando entré al museo, reconocí el rastro de su presión espiritual. Luego me di cuenta de que es la misma que el oso de peluche de Ichigo. A pesar de la vergüenza de llevar esta mochila a la espalda, aprendí sobre las características de la presión espiritual de un alma Moth. ¿Qué estás diciendo que soy una vergüenza? Renji, ¿tú sentiste eso? No. El que apareció de la nada usó su poder para manipular el espacio. Y supongo que la que nos mostró esas trampas imaginarias fuiste tú. Creo que es tiempo de que nos digas exactamente qué quieres. ¡Espera! ¡Origime! ¡Chap! ¿Qué sucede? ¿Cómo se...? No lo sé. Solo aparecimos aquí de repente. ¡Cuidado! ¡Usarán el portal de nuevo! No, esta vez no. Jugamos al escondite y ganaron de forma limpia. Les devolvimos a sus amigos, como dijimos. También les daremos esto. ¿A dónde van? Tengo que prepararme para el siguiente juego. Las clases van a empezar. Los buenos estudiantes deben estar en la escuela. ¿A qué se refiere? Yo correría así para ustedes, o sus amigos podrían desaparecer. ¡Regresa aquí! ¡Gracias! 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 Gracias.